La Comunidad de Santa Catarina está agradecida por las propuestas que se tomó en cuenta en esta universidad. Y también comentarle, pues la comunidad trabaja a través de diálogos, a través de propuestas, con instituciones académicas y así vamos a seguir trabajando como comunidad. Esta reunión de trabajos, pues tenemos que hacer y fortalecer de manera continua, haciendo un diálogo, un trabajo e encaminar de manera conjunta para el bien de nuestra comunidad hacia nuestros hijos, hacia el futuro. Para este proyecto va a ser el sistema de educación media superior el que ya toma la estafeta y el que tiene ya a su cargo el desarrollo de todo el programa de bachillerato intercultural. Un aspecto muy importante es que al llamarle bachillerato intercultural, significa que va a reconocer ese programa, que ustedes tienen una lengua materna y que su segunda lengua es el español. Y que eso no es ninguna ventaja o desventaja para estudiar, sino que es simplemente la realidad y así lo debemos de considerar. Para nosotros es una ventaja porque va a ser la experiencia de dos culturas. Gracias. 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 Gracias.